El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, firmó un convenio interinstitucional con la Municipalidad de Leóncio Prado, representado por el alcalde Juan Piconquedo, para los estudios de la zonificación ecológica y económica de la selva de Huánuco. Desarrollamos este convenio como facilitadores. Sé que ya estos estudios están bastante avanzados. Finalmente es un gran estudio que va a servir porque va a conocer las fortalezas que tiene la región. Dentro del aspecto estrictamente agrícola, agroecuario y estrictamente ambiental. Y estas fortalezas más que nada que sean hoy día razón para que en el corto tiempo nosotros podamos fortalecer la parte económica. El alcalde Juan Piconquedo mostró su satisfacción con estos estudios, que beneficiará a la población selvática. Nos llena de alegría de que haya un estudio así porque sabemos que a través de ello podemos nosotros gestionar a diferentes entidades diversas acciones como significaría hoy día traer inversiones al campo, traer inversiones a la ciudad, traer inversiones para diferentes tipos de saneamiento. Y creo que hoy las comunidades saludables, como le llaman, requieren tener este estudio que va a dar mucho beneficio hoy día a las comunidades inglesas. Una vez que estén listos los estudios de la zonificación ecológica y económica de la selva de Huánuco, serán validados por los alcaldes. Señor alcalde, ¿usted validará dichos estudios? Definitivamente, mientras nosotros estemos por acá y tengamos que cumplir con algunas presentaciones, estamos abiertos. Este estudio, como usted ve, lo determinó la PSN, no lo determinamos nosotros. Y nosotros, venga quien venga, el organismo que venga a hacer el estudio, tendríamos que generar el transidial. Por eso es que nos hemos extendido, nos hemos abierto para que esto se lleve a cabo.